Mineral de Pozos Guanajuato El pueblo fue fundado como Palmar de Vega en 1576, cuando misioneros jesuitas llegaron a evangelizar a las tribus chichimecas que habitaban el área. Otros nombres que tuvo a lo largo de su historia, fueron Ciudad Porfirio Díaz y San Pedro de los Pozos. Durante la colonia, las compañías mineras impulsaron el crecimiento del pueblo, ya que se descubrió que había metales preciosos en sus montañas. En 1810, los chichimecas expulsaron a los frailes jesuitas y con ellos se fue también el grueso de la producción minera, lo que ocasionó el éxodo de habitantes. Sería hasta 1880 cuando nuevas compañías mineras volvieron y comenzaron a revivir el antiguo pueblo, hasta llevarlo a su máximo esplendor. En la época del Porfiriato, era una potencia económica regional, cosmopolita, tenía habitantes de diversas partes de México y Europa, comunicada por ferrocarril, telégrafo y teléfono. Los conflictos armados de la Revolución Mexicana y la Guerra Cristera trajeron inestabilidad a la ciudad. La caída en los precios de los metales y una tremenda inundación fueron los golpes de gracia. Mineral de Pozos pasó de tener cerca de 80.000 habitantes en 1927 a menos de 250 para la década de 1970. No olvides darle like y compartir.